Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Campeonato Nacional de Gimnasia Artística aquí en la ciudad de Cali, y con figuras. Tenemos a Yosimar Calvo, uno de los referentes de la gimnasia de nuestro país. Nos alegra saludarlos, Yosimar, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, lo del hombro, ¿cómo quedó? Porque tuvo una para precisamente por esa lesión. Bueno, lo del hombro, bien, gracias a Dios recuperándome. Llevo pocos meses de alta después de la cirugía, pero la verdad bien, retomando de la mejor manera, volviendo a las competencias, muy contento de poder volver a entrenar, de poder competir nuevamente en competencias nacionales, competencias internacionales. Pues en este año, a principio de año, pues por la cirugía me perdí competencias muy importantes, pero pues ya en este segundo semestre, muy contento y motivado de estar nuevamente en el ruedo y preparándome para las próximas competencias. Qué bueno, nos hemos encontrado un altísimo nivel en este campeonato nacional. Sí, la verdad sí, esto, bueno, yo me siento muy contento y orgulloso de estar aquí en este campeonato nacional de categoría mayores, juvenil y grupo de edades. Hablo a nivel general de cómo cada vez hay más gimnastas, deportistas en nuestro país, en los diferentes departamentos, cada uno pues representando su departamento en este campeonato nacional, para los que obtuvieron sus méritos, sus resultados, sus logros, pues, esa base de la disciplina, del entrenamiento y del esfuerzo. Y qué gusto de que, como te digo, cada vez hayan nuevas generaciones en nuestro país de gimnastas. Se lleva un oro de este campeonato nacional, ¿no? Bueno, para este campeonato nacional sumé cinco medallas, tres de oro y... Ah, tres oros. Sí, señor, tres de oro y dos de plata. Qué bueno, nos gustó algo que vimos, Josimari, usted como referente, con los muchachos juveniles de Norte de Santander, a ir con ellos enseñándolos, ellos mirándolo a usted, porque esa disciplina de la que usted habla es importante también. Y es el legado que, de alguna manera, le deja a esas nuevas generaciones de la gimnasia, no solamente de su departamento, sino del país. Sí, claro, sí, señor. La imagen es el compromiso con mi deporte, en agradecimiento a mi entrenador, aportar mi granito de arena. Son 23 años de carrera deportiva y yo sé que, pues, esos niños tienen un gran talento y, bueno, qué bueno, de pronto poder motivarlos, aconsejarlos en sus competencias, estar ahí, motivarlos, apoyarlos desde las categorías menores hasta los juveniles. Y, pues, la verdad, para mí es algo muy especial poder estar ahí con ellos, apoyándolos, incentivarlos a que si se caen hay que levantarse y seguir la competencia, porque muchos nos preparamos para ganar, pero a veces no nos preparamos para las caídas, para las derrotas, entonces, para eso también hay que estar preparados y, de pronto, las personas que tienen experiencia en eso, pues, desde la experiencia, hablar desde la experiencia y eso es muy bueno para que ellos también abran su mente y vean que no siempre todo es ganar, sino también hay que caer, si se cae hay que levantarse y seguir dando la pelea. Eso es importante. ¿Y le gusta ese gol de entrenador? Sí, la verdad, sí, es algo muy chévere estar ahí, enseñar, orientar, guiar, para obtener personas íntegras, buenas personas, buenos deportistas, con buenos valores, con buena educación, todo eso para que sean grandes personas, grandes profesionales, grandes deportistas. Que les sirvan al país, de alguna manera, terminamos, Josimar, hablábamos con el presidente, y está la agenda copada, no solamente de campeonatos nacionales, sino internacionales, y ahí para acá, de este nacional para allá, ¿va a participar en los internacionales? ¿Viene? Sí, señor, de hecho, vienen los Juegos Suramericanos, viene el campeonato mundial, hay varias copas del mundo, no sé si vayamos a estar, pero, pero, en esas que acabo de mencionar, vamos a competir, entonces, toca seguir el ritmo de entrenamiento, muy dedicado, tener, pues, la mejor, preparación posible, para llegar en óptimas condiciones, a la competencia, y a aspirar a tener buenos resultados. Ojalá, así sea, pues, nos alegro saludarlos, Josimar, siempre grato verlos por acá, por estas tierras vallecaucanas, y auguramos muchos éxitos, que haya muchos más logros, en lo personal, y para el país también. Amén, muchísimas gracias, que así sea. Tomarse la Jopi, por favor. ¡Gracias!